Buenas tardes amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa este lunes 3 de febrero. En este momento nos encontramos en el puente de la calle Dr. Miguel Galindo, casi llegando aquí a lo que es Nigromante. Este es el puente del río Colima. Venimos aquí porque recibimos el reporte del hallazgo de un cadáver, aparentemente según la versión extraoficial de manera preliminar. Nos están comentando que es una mujer, una mujer de aproximadamente 30, 35 años de edad. Y su cuerpo lo encontraron aquí, justo en el río Colima. Vieron el reporte algunos vecinos de aquí, de este barrio. Estamos muy cerca de lo que es el templo de la salud. Y ya en este momento elementos de la Fiscalía General del Estado de Colima están realizando las investigaciones correspondientes y esperando a que en coordinación con elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil puedan extraer el cuerpo. En este momento ya se encuentra acordonada la zona, así que les sugerimos que si van a circular por estos rumbos, utilicen vías salteadas. Este es el reporte preliminar que nosotros les tenemos completamente en directo desde el lugar de los hechos. Toda la información en unos minutos más a través de nuestras redes sociales de archivo digital, así como de nuestro portal principal, adecolima.net. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo digital. Nacho Carlos, perfecto. Chinas de protección para nosotros. Dona la clima. Antes de entrar a la clima. Sin longeraste las taxas por los herreros blancos. Gracias.